Tu eres como un caramelito Yo to' a comer enterito Tu eres como un caramelito Yo to' a comer enterito Tu eres como un caramelito Yo to' a comer enterito Tu eres como un caramelito Tu eres como un caramelito Tu eres como un caramelito Yo nací en un dominicano La que jala, la que tú no te podía conseguir Sé que antes tú me conocías Pero yo no soy la misma Esto solo dedicale a Macquarie Eres tan chibi Casi me lo comí Sube, sube el love Pa' que suene por ahí Eres tan chibi Que casi me lo comí You're so cute You're so cute Tú eres como un caramelito Tú eres como un caramelito Chibi 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 Chibi